Balón para Carlos Pérez, extremo derecho, pierna izquierda con De Jong, De Jong gira dentro del área, busca el pase, Anzoufati, gol, 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 gol del chaval de la ilusión de la perla de la masía que pone el candado a sus pies prácticamente en el primer balón que toca tocado por una varita mágica tiene un don, tiene Ángel la jugada a banda derecha Carlas Pérez con De Jong gira, busca el pase, punto de penalti no llega Gris, Mancian Sufati de primeras a la derecha la ubica en el fondo de la red Marco Ansu Fati un chaval al que se esperaba en el futuro un chico que ha aterrizado en el presente McFly, te han robado el DeLorean Marco Ansu Fati en el 2 de la primera para encender al Camp Nou de nuevo ilusionado con la masía 3 primera parte, Barça 1 Ansu Fati, Valencia 0 Ansu Fati recibe de Jordi Alba entra en el área, perfil izquierdo levanta la mirada, busca el dribbling, supera su marcador paso de la muerte de Jong gol, 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 gol a la cabeza que tira el desmarque, recibe como extremo, quiebra su marcador, lo sienta en la baldosita, línea de fondo, pase atrás del libro para De Jong que la invoca para lograr su primer gol como Azurana, el que es fichaje ilusionante con la bandera del fútbol como un árbola, marcó el Barça, otra perlita de la perla, otro jugador de Ansufati que ha retratado la cintura de Garay para llegar a la línea de fondo, asistirá de Jong que celebra su primer gol a Azurana, 7, primera parte, disfruta el Camp Nou de lo que parece ser una nueva era, Barça 2 de Jong, Valencia 0. Ojo Rodrigo, Rodrigo deja sola a Ferran, remata a Ferran al palo, fuera de juego, levantó el banderino, habrá que revisarlo, era Gameiro el que remató, hay que ver si vale o no el gol de Gameiro, recibe la media luna, Rodrigo habilita a Kevin Gameiro que entraba desde atrás, remató bien el asistente dejando acabar la jugada, pero y tú, todo tuyo. Fuera de juego, y es de los fáciles, a ver, fáciles entre comillas, porque en primera división es todo muy rápido, no, no, no. Pero aquí no están tipo ayudantes, como antes. No, pero te explico, ya, ya, pero te explico por qué, porque tiene la línea del área grande. Yo no sé si es fuera de juego, yo creo que no, pero no, 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 pues mira si era facilito, ay, ay, ay. Bueno, quiero verlo, eh, esto es de los de dos minutos aquí esperando a ver si es gol o no es gol, Flaky. Bueno, podemos hablar de algo. Y 28 y medio, y 28 y medio ha llegado el gol, más o menos, 28 y medio, vamos a ver cuánto tiempo tarda. El gol lo ha marcado en el 26-50. ¿Ah, sí? Vale, pues perfecto. Bien, Flaky, bien. Vale, venga, vamos a verlo. Échale dos minutos, eh. Para mí. Saca una solivita. Sí, una solivita. Venga, hablemos. ¿Qué ha dicho vosotros con 16 años? Ter Stegen quiere presionar por el baloniano. Es bueno, es bueno. Es gol. Es gol. Bueno, es gol. Lo rompe Jordi Alba, sí, sí, pero es que me parece bastante claro que es gol. A ver. ¿Y tú? Claro. Bueno, a mí Flaky no me parece tan claro, eh. Va a pitar fuera de juego por la rodilla. ¿Por qué? ¿Por la rodilla? ¿En serio? Es gol legal, hombre. Con la rodilla puedes marcar, Flaky. A ver, a ver, aquí hay que tirarse al agua. Y tú, se la juega. Vale, vale, vale. Yo, a ver, yo me la juego siempre al primero, luego ya. Y tú, hay otra cosa que alguna vez te lo he preguntado, no es ninguna chorrada. El hecho de que el equipo vaya de blanco parece que es más fuera de juego porque visualmente es mucho más potente, ¿no? Es mucho más potente. Y habrá que tirar bien la línea, ese 7% de margen de error. A ver, Miana, ¿qué dice? Pide el árbitro que se aparte todo el mundo, que le están chivando, que nadie le moleste, que está hablando con la sala. La sala le comunica algo largo. Que el ganador, eh. ¿Cuánto llevamos? Siguiente batiendo, pues mira, estamos en el 28-20. A ver, señal. Ah, no, pensaba que iba a pitar y o le va a la regola, eh. No, no, todavía no, porque es de los difíciles. Abre lo dos, dice gol, 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 gol. Gol del Valencia con suspense, con la latitud y calma del VAR. Al final Sánchez Martínez recibe el visto bueno. El pase de Rodrigo a Kevin Ameiro, era legal. Corrigió ante la salida de Ter Stegen buscando el palo. Golpea en la madre y al fondo de la red. El Valencia despierta tiempo en el Camp Nou. Marcó Gameiro. Tras consulta con el VAR, 28 y medio. Primera parte en el Camp Nou. Se reabre el partido. Barça 2, Valencia 1, Gameiro. Balón para Artur. Artur Caracolea llega a las mediaciones del área. Aguanta la sintonía que el balón lo tiene Griezmann. Griezmann en la media luna. Le pega. Zilessen se le escurre. Balón al palo. Piqué, gol. Gol, 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 gol. Gol, habrá que ver lo que diga el VAR si Piqué estaba en fuera de juego o no en el momento del remate de Griezmann. Vaya cantada de Zilessen el día que vuelve al Camp Nou. Se le escurre el balón entre el cuerpo. Golpea en la madera Zilessen. No acierta a cazarlo y Piqué, que estaba por allí porque venía del lanzamiento del córner, lo acaba invocando al fondo de la red. La estampa ahora mismo. Piqué celebrándolo con la grada. El asistente quieto en la frontal de la grande en su banda. Y el árbitro Sánchez Martínez esperando que el VAR dé o no validez al golito. Al límite. No, de la pierna del jugador. Sí, sí, claro. Yo creo que va a ser gol esta vez. Pues estamos pendientes, veremos si va más rápido o no que en el gol anterior. No he visto exactamente el momento en que ha marcado Piqué. Pero todo el Camp Nou ahora expectante. Poco a poco el asistente se va hacia la zona de la línea del centro del campo. Qué cantada de Zilessen. Anchoa de Zilessen. Vaya. Hacerla además en el Camp Nou. A ver, mano a la oreja. Le van a cantar el veredicto. Recibiéndolo Sánchez Martínez. Al habla del Cerro Grande desde la salita. Pendiente el Camp Nou. Pues da gol. Gol, 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 gol del Barça. Marcó Piqué tras la cantada de Zilessen. Arremate de Griezmann. Piqué. Este sí que es un buen negocio. Cuando Piqué marca goles para el Barça. Siete y medio. Segunda parte. De nuevo tierra de por medio. Aprovecha Piqué la cantada de Zilessen. Arremate de Griezmann. Para poner el Barça. Tres, Valencia uno. Luis Várez que le pega el palo. Pues esto es volver a lo grande. Gol, 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 gol. Poco tarda el Camp Nou en celebrar el gol del Uruguayo. Importantes, vitales, necesarios, sustantos. Cuando se quiere aspirar a grandes cosas. Uruguayo, Uruguayo clama el Camp Nou prácticamente. Primer balón que toca al 9. Reaparece tras su lesión en Bilbao. Le pega yo creo que Zilessen. Estaba tapado porque reacciona muy lentamente. El balón golpea en la madera y acaba en el fondo de la red. Marca el Barça el cuarto de la noche. Lo hace el Uruguayo. Que reaparece por todo lo alto con el gol que pone en el 17 de la segunda. El Barça 4 marcó el Uruguayo. Valencia 1. Recupera Busquets, Busquets, Griezmann, Griezmann, Suárez, le pega a Griezmann. Este ha vuelto con el colmillo afinado. Gol, 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 gol. Gol del Barça que se da un festín ante un alicaído Valencia. Al que su propietario ha puesto en la situación en la que está la jugada larga. Primero Rakitic, luego el centro lo saca Basla, recupera Busquets. Griezmann para Suárez, le pega tal y como le llega para el palo corto. No llega Zilessen, balón al fondo de la red. Doblete del Uruguayo. El día que vuelve, importantes los goles del 9 para aspirar a grandes cosas. 37, segunda parte. Barça 5, Valencia 1. Vamos a acabar el partido. El remate, gol. Gol de Maxi Gómez. Gol, 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 gol. Gol del Valencia. Al menos maquilla un poquito ese marcador, esa manita en contra. El centro de Cherishev desde la parte izquierda recorre todo el ancho del área pequeña. Y en boca de gol donde se le espera Maxi Gómez. De primeras hacia la red. Marcó el Valencia en tiempo añadido. En lo poco que añadió Sánchez Martínez marca Maxi Gómez. Barça 5, Valencia 2. Gracias. Gracias. Gracias.